Hace unos años, Medellín tenía dos, hasta tres eventos internacionales deportivos por mes. En los tiempos recientes, no es igual. Por eso se destaca la llegada del Panamericano de ajedrez desde la próxima semana. Veamos. Medellín reunirá fichas continentales de primer nivel. Aspiramos a tener 700 deportistas y más de 12 países de nuestro continente. Colombia tendrá 24 jugadores en el torneo y 12 de ellos serán antioqueños. Mañana iniciamos un torneo preclasificatorio para los antioqueños. De ahí sacaremos los campeones que representarán a Antioquia en este festival panamericano. Recordemos que son las categorías impares del sub-7 hasta el sub-17. El Festival Panamericano Escolar de las Américas entregará puntos para el ranking internacional. Tenemos varios maestros FIDE de Ecuador, de Brasil, de Venezuela, de Colombia. Tenemos varios maestros FIDE también. El torneo comenzará el 11 de noviembre y entregará cupos para el Mundial Escolar de Ajedrez.